El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha invitado a los niños futbolistas atrapados en una cueva en Tailandia a la final del Mundial 2018, esperando que sean rescatados antes del 15 de julio, día de la gran final en Moscú, Infantino señaló que esperaba que el equipo de chicos Wild Boards, que quedó atrapado por las crecidas de agua dentro de la cueva a la que había penetrado hace dos semanas, fuera rescatado a tiempo para viajar a la capital rusa. FIFA invita a niños atrapados en cueva a la final del Mundial. Foto, F, si, como todos deseamos, se reencuentran con sus familias en los próximos días y su salud les permite hacer el viaje, la FIFA estaría encantada en invitarles a ver la final del Mundial 2018, escribió Infantino en una carta dirigida al presidente de la Federación Tailandesa de Fútbol. «Sinceramente, espero que puedan unirse a nosotros para ver la final, que indudablemente será un momento de unión y celebración», añadió el patrón de la FIFA. Foto, F. El grupo de jóvenes futbolistas, entre 11 y 16 años, quedó atrapado el 23 de junio en una cueva con su entrenador de 25 años. Los chicos siguen atrapados, a pesar de que fueron encontrados por buzos expertos británicos, pero aún no han podido ser sacados de la cueva. Los niños visten camisetas rojas del equipo al que representan y lentamente van recuperando fuerzas tras haber resistido varios días sin víveres, esperando con calma ser rescatados por los expertos. Muchos hinchas han señalado en redes sociales que los niños se merecen el trofeo de la Copa del Mundo por la forma en que vienen resistiendo a semejante experiencia, en esta nota, Tailandia Cueva Niños Mundial.